En una jornada pletórica de alegría, el pueblo de Puerto Padre premió a los campeones de la 62 Serie Nacional de Béisbol. La tierra de los molinos se vistió de verde y roja, un recorrido que inició en las cercanías del Fuerte de la Loma Monumento Nacional. Los propios aficionados ofrecieron el medio de transporte, cerca de 20 triciclos que condujeron a los atletas a través de la Avenida de la Libertad, para luego tomar por asalto el Teatro del Pueblo, donde hubo juegos de participación, regalos, reconocimientos, entre otras propuestas, con la presencia de la primera secretaria del partido en Puerto Padre, Yanis Leidis Fernández López, y el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Octavio Alonso García, junto a glorias del deporte. Los organismos del Estado y trabajadores por cuenta propia aunaron esfuerzos para estimular a un grupo de leñadores. Por su parte, la Dirección Municipal de Deportes entregó trofeos a personalidades de este deporte en las Tunas. Daniel Castro, el hombre hick de la pelota cubana, Giovanni Alarcón, mejor receptor de Cuba en los últimos tiempos, el lanzador Alberto Pablo Civil, el jugador de cuadro Jordani Salarcón y el director de los leñadores Abéis y Pantoja. En nombre del equipo de béisbol de la Tunas, queremos hacerle llegar una pelota firmada por todos los integrantes a la primera secretaria del partido aquí, en agradecimiento y reconocimiento al pueblo de Puerto Padre. Luego de las premiaciones y las actividades de participación, y el homenaje desde la cultura, un momento especial, el intercambio con los aficionados en plena Avenida de la Libertad y Malecón Villasulino, entre fotos y autógrafos, concluyó el homenaje en Puerto Padre al equipo campeón de la 62 Serie Nacional de Béisbol. Orlando Leiva Almaguer, LTV Noticias.